Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, porque como sabemos, tal como se confirmó el pasado 1 de agosto, porque es de ese día esta noticia que voy a comentar a continuación porque McLaren ya tiene resuelto el viaje de Fernando Alonso a la Indy 500 y bueno, como sabemos el CEO de McLaren Racing, Zach Brown había confirmado ese mismo día sábado que la escudería McLaren resolvió lo inconveniente para que Fernando Alonso viaje a Indianápolis y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, Fernando Alonso va a afrontar desde mediados de este mes de agosto su tercera edición de las 500 millas de Indianápolis la actividad en el óvalo norteamericano va a arrancar el martes 11 de agosto con los primeros entrenamientos libres de preparación antes de la clasificación de los días 15 y 16 de este mismo mes y la carrera del domingo 23 de agosto bueno, pero como el mismísimo bicampeón mundial de Fórmula 1 y también campeón de la temporada 1018-1019 del mundial de resistencia reconoció hace unas semanas durante su presentación como nuevo piloto de la escudería Renault para la temporada 1021 bueno, la Fórmula 1 no ha sido fácil planear su viaje a Estados Unidos bueno, la medida del gobierno del presidente local Donald Trump para luchar contra el COVID-19 incluye la prohibición de entrada en el país a ciudadanos procedentes de la Unión Europea bueno, y el espacio Schoenher y la emisión de determinados visados para estar en el país estadounidense bueno, con esto la escudería McLaren ha tenido que trabajar intensamente en las últimas semanas junto al piloto asturiano para lograr encontrar una solución para que el español pueda estar ya la próxima semana en territorio estadounidense bueno, esto fue lo que comentó el CEO de McLaren-Sat Brown el pasado sábado en una rueda de prensa con medios seleccionados entre los que estuvo este mismo medio de comunicación online motorsport.com del cual estoy sacando esta información que dice así está resuelto, lo conseguimos esta semana te puedo decir que cuando me llamaron estaba de los nervios pero ya está solucionado Fernando estará en América la próxima temporada bueno, y bueno, y esto también es lo que dijo el mismísimo Zach Brown no soy un experto en estos temas por lo que puedo equivocarme en algunos detalles pero hay dos problemas diferentes uno de ellos es que solo pueden entrar atletas profesionales y él puede entrar en Estados Unidos así pero tienen que enviarle una aprobación desde California y eso es lo que estábamos esperando una vez que tienes eso, él tiene que ir a la Embajada de Madrid para que se lo aprueben es todo un caos y nos ha llevado tiempo tener todo listo bueno, el único representante de España a tiempo completo en la IndyCar de este 2020 me refiero a Alex Palou también tuvo un problema similar a finales del mes de mayo cuando fue levantado el confinamiento el piloto catalán logró llegar a tiempo para la primera carrera pero después de pasar una serie de días en un hotel en México para entrar desde ahí a Estados Unidos gracias al permiso especial para atletas de élite y no desde la Unión Europea bueno, por otra parte McLaren no espera repetir el fiasco del Indy 500 del año pasado es decir, de 2019 y bueno Zach Brown también dejó claro que el ambiente y la preparación en McLaren de cara a la edición número 104 de la Indy 500 es completamente distinto al de hace ya un año cuando Alonso ni siquiera se pudo clasificar para disputar la carrera por los múltiples fallos de la escudería bueno y esto también es lo que asegura el directivo nuestro equipo de IndyCar ha tenido ahora un gran inicio de temporada dos podios y casi ganamos en Roda América hemos estado fuerte en las carreras ruteras y en los óvalos y el equipo está muy bien preparado bueno y esto también es lo que y esto también es lo que dijo Zach Brown hemos fichado a Craig Hansen es uno de los mejores ingenieros de la categoría así que estamos mucho mejor preparados e integrados con un Arrow McLaren SP en lugar de comprar simplemente dos coches o tener uno solo no tener datos juntar todo por primera vez y demás como nos pasó en 2019 ahora esto es un equipo que está listo y con una enorme cantidad de experiencia es como la noche y el día y espero que los resultados lo demuestren bueno y por otra parte hay otros que se preguntan si Fernando Alonso va a poder correr las 500 millas de Indianápolis del próximo año 2021 bueno el tercer asalto del competidor australiano a la Indy 500 después de llegar a liderar durante muchas vueltas y estar en posición de luchar por la victoria en su debut en el año 2017 podría ser la última oportunidad a corto plazo ya que entre los años 2021 y 2022 va a estar involucrado en el proyecto de la firma automovilística francesa Renault en la Fórmula 1 bueno y Motorsport.com le ha preguntado a Zach Brown al respecto y el magnate norteamericano dijo esto no sé qué dice su contrato con Renault desde nuestro punto de vista las carreras no coinciden y por la manera es que la Indy 500 que se clasifica y por la manera que es la Indy 500 que se clasifica el coche no el piloto no está descartado ya que más experiencia y si quiere correr en 2021 y si su contrato lo permite no lo sé podría ser alguien podría ser que alguien clasificara el coche por él bueno y si quiere competir en la Indy 500 en 2021 tendríamos que ver dónde estamos como equipo pero no es algo que yo me pusiera si tenemos un asiento disponible y él quiere correr y le dejan si es así podría funcionar bueno bueno así que suerte para así que una vez más le deseo suerte a Fernando Alonso para que pudiera para que pueda ganar este año las 500 millas de Indianapolis en esta especial y complicada edición 2020 y bueno así que espero que no ocurra el mismo fiasco que ocurrió el año el año pasado cuando cuando tanto McLaren como el mismo Asturiano quedaron eliminados definitivamente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao la 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 ¡Gracias!